El siguiente programa trata un tema controvertido. Las teorías presentadas no son la única interpretación posible. Se invita al espectador a hacer un juicio basado en toda la información disponible. Esta noche en Encuentros, cuando la policía no puede resolver los asesinatos más brutales en América, recurre a los psíquicos. Si les fuera posible ver lo que yo veo, lo que podrían estar viendo es una película. Qué asombroso poder es el que posee. Es un juego para mí, me encanta atrapar al asesino. Enseguida, una investigación exclusiva dentro del poder psíquico al resolver crímenes. Encuentros Bienvenidos a Encuentros, soy Tim White. Esta noche una edición especial de Encuentros dedicada al asombroso trabajo que hacen los más renombrados psicodetectives. Vamos a analizar varios asesinatos sin resolver donde la intervención psíquica ha contribuido significativamente para ayudar a aplicar la ley. En nuestro primer reportaje veremos a la reconocida psíquica Noreen Renier en los primeros y cruciales momentos de una investigación psíquica. Key West, Florida en 1988. El cuerpo mutilado de Lisa Sanders es encontrado en un área llamada No Name Key, callo sin nombre, y después de cinco años su asesinato no ha sido aclarado. El detective Jay Glover del departamento de policía del condado Monroe se niega a abandonarlo. No vamos a cerrar este caso hasta tener al homicida convicto y confeso. En su búsqueda de alguna pista, el detective Glover ha llevado el caso Sanders a la psicodetective Noreen Renier. Cuando trabajo psíquicamente en un caso policíaco, prefiero no saber nada sobre el caso. Y hago esto por dos razones. Primero, no quiero que nadie piense que hago trampa. Y segundo, no necesito ninguna información. Lisa Sanders se había mudado a Pig Pine Key hacía solo seis semanas cuando fue salvajemente asesinada. Su cuerpo fue hallado aquí. Irónicamente, acababa de librar una batalla contra la leucemia. Ella estuvo muchos años sin poder comer por sí sola y tuvo que ser alimentada. A los 20 años, la leucemia de Lisa había sido vencida. Sus padres estaban retirados y vivían en los callos. La invitaron a mudarse de Michigan al cálido clima tropical. Le compraron a Lisa un camper situado a poca distancia del de ellos, para permanecer cerca. La noche de su muerte, Lisa Sanders asistió a una fiesta en un solitario paraje. En diciembre de 1988, Lisa Sanders asistió a una fiesta que se dio al final de este camino. Aproximadamente a las 10 en punto de esa noche, fue vista dejando esta fiesta, caminando hacia donde ella vivía. Ella había sido muy protegida porque había estado enferma siempre. Mi impresión es que cuando ella fue a esa fiesta, se encontró algo diferente a lo que estaba acostumbrada. No fue lo que ella pensó que iba a ser y ella quiso irse de ahí. Lisa pidió a los amigos que la habían llevado a la fiesta que la regresaran a casa temprano y se negaron. Aproximadamente a las 10 de la noche, ella tuvo una discusión y dejó la fiesta. Así que empezó a alejarse del lugar y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. La policía piensa que el asesino de Lisa la acechaba cuando salió de la fiesta... ...y como a medio kilómetro, el asesino tal vez le ofreció llevarla a su casa y ella aceptó. Entonces la condujo por este camino hasta este lugar. Este es el lugar exacto donde Lisa Sanders fue asesinada. Cuando el ataque ocurrió, ella estaba inconsciente, estaba atada atrás del vehículo. En ese momento ella fue arrastrada sobre este camino, 800 metros. Al día siguiente, el 17 de diciembre, el comisionado Roger Allen ya estaba buscando a Lisa. Le observó algunos buitres volando en el área. Fue hasta ese lugar y descubrió el cuerpo de Lisa. Ella había sido brutalmente asesinada y abandonada en el bosque. El detective Glover espera que esta reunión con Noreen Renier pueda proporcionar nuevas pistas sobre el asesino de Lisa. ¿Noreen Renier? ¿Detective Glover? Sí. Noreen es asistida por dos miembros de su propio equipo. Un retratista y una mediadora que guía a Noreen. Esto ayuda a la policía a formular sus preguntas. Mientras sacan las cosas, ¿son estos artículos de la víctima o solo de la escena? De la víctima. Mi trabajo psíquico es psicométrico. Toco un objeto que perteneció a la persona o una joya también. Y al hacerlo vienen conmigo imágenes a la cabeza. Y se pueden describir detalles sobre esa persona o cosas. Jay, no queremos que nos digas nada sobre el caso antes de que Noreen se sintonice con la víctima. Psíquicamente, cuando empiezo a trabajar en un caso, puedo convertirme en víctima, puedo convertirme en asesino o solo puedo ser Noreen. De algún modo mi mente va a la escena de un crimen y lo observo. Psíquicamente, puedo ver muchas, muchas diferentes cosas. Empezaremos con unos pantalones, un zapato y alguna clase de joyería, ¿correcto? Sí. Lisa, 1988. Ajá. Tengo el pelo largo, siento los brazos y piernas largas, pero delgadas. Creo que era popular y creo que era más tranquila que habladora. Tal vez era un poquito asustadiza. El detective Glover puso a prueba las habilidades psíquicas de Noreen. ¿Sabemos por qué Lisa dejó la fiesta? Ah, sí. ¿Qué origenó que ella se alejara? Hubo una... ...una pelea o una disputa muy dura con una persona. Psíquicamente, cuando empiezo estos trabajos, siento al asesino. Veo quién está asesinándome y dejo que el artista empiece a dibujar su cara. Cejas oscuras, los ojos pueden ser azules, su nariz es recta y tal vez es más prominente porque fue rota. Músculos sin grasa, tiene un tatuaje o una cicatriz sobre el pecho. Está muy orgulloso de su cuerpo, usa la ropa ajustada para mostrarlo, se siente más rudo. Cuando estoy trabajando como una psíquica y empiezo a sentir demasiado dolor como la víctima, mi asistente puede despertarme. Yo, yo siento más de una herida. Existen múltiples heridas y yo siento, siento mucha violencia. Y como Lisa tengo muchas heridas. Necesita ir más allá de su propio dolor ahora. Antes de arrastrarme, simulé que estaba muerta. ¿Hay alguna cosa que dije ahora que pueda servirme? Sí. Múltiples heridas. Múltiples heridas. ¿Y dije algo sobre mi cabeza? Sí. ¿Podría decirme cómo fue asesinada? Ella fue, creemos, apuñalada y después arrastrada con un vehículo. Entonces no estaba muerta cuando él... Es por eso que mi cabeza estaba doliéndome demasiado y luego sentí algo aquí. Aquí fue donde la apuñalaron, arriba del pecho. Así pasó. Déjeme preguntarle, ¿quién... ¿quién recogió a Lisa después de salir de la fiesta? Un escocés. Cualquiera de estos aspectos le sirve... Algunas de las cosas que está describiendo sobre Lisa son ciertas. Y algunas de las cosas que está descubriendo sobre el sospechoso son correctas. Lo que realmente me sorprendió fue que ella salió con... con algunas cosas que solo hasta ahora aparecieron. El caso de Lisa Sanders es demasiado oscuro. Necesitamos más pistas. Hay un sospechoso en mente. Desde el principio, el trabajar con la psíquica nos ayudará a obtener algunos indicios y pistas. Como una psicodetective, yo no resuelvo crímenes. Solo soy usada como una llave para la policía. Ellos son los profesionales y resuelven el crimen. Noreen Renier no sabía que la policía de Key West estaba investigando a un sospechoso del homicidio de Lisa Sanders. Pero asombrosamente, la impresión psíquica de Noreen independientemente confirmaba todas sus sospechas. Noreen también proporcionó importante información que ayudó a la policía a identificar el arma. Pero nos pidieron no revelar esa información para no entorpecer su investigación. A continuación, un psicodetective que ayudó a encontrar más de 160 cuerpos. ¿Cuál es el secreto de su asombroso poder? Es un juego para mí. Me encanta atrapar a las... Continuamos. Hay quienes creen que los psíquicos no son... más que personas con suerte que consiguen sus éxitos por coincidencia. Pero existen oficiales de policía que no olvidan a estos psicodetectives con facilidad. Sobre todo aquellos que han trabajado con Dorothy Allison. Una psíquica con una increíble trayectoria. Por 25 años, Dorothy Allison ha estado involucrada en más de 400 casos policíacos resolviendo asesinatos. Ha hallado a más de 100 personas perdidas. Su índice asombroso de éxitos ha atraído la atención internacional. Ella ha trabajado en algunos de los más terribles asesinatos del siglo XX. El de John Wayne Gacy, el del asesino masivo de Atlanta, Wayne Williams, etc. El único modo de verme involucrada es si la policía me habla. Si no lo hace, no trabajo en un caso. Yo no soy voluntaria de ningún servicio policíaco a menos que reciba una carta. Un asesino que mata a una sola persona es una cosa. Pero un asesino masivo es una persona muy astuta y sádica. Así que tengo demasiadas visiones y percibo demasiadas caras, todo a la vez. Como las imágenes de Dorothy son a menudo abstractas, ahora trabaja con dos detectives que actúan como enlaces o intérpretes para otros departamentos policíacos interesados en utilizar sus servicios. Al hablar con Dorothy hay que interrogarla como a un sospechoso. Ella ve lugares y... Tienes que revisar esos lugares hasta encontrar lo que se está buscando. Cuando los cuerpos de 33 jóvenes fueron encontrados en la casa de John Wayne Gacy de Chicago, Dorothy Allison había sido llevada allá para buscar el cuerpo desaparecido de un chico perdido y cuya desaparición inició toda la investigación. Ella le dijo al detective Joe Kosensack que hallaría el cadáver en abril 9 cerca de un puente. Estaba sentado en mi escritorio. El teléfono sonó. Era el comisario de un pequeño condado cercano a este puente. Y él dijo, será mejor que venga. Encontramos un cuerpo en el río y creemos que es el muchacho que está buscando. Y miré en mi calendario y era el 9 de abril. Mi meta es ver cuántos asesinos puedo localizar. Es un juego para mí. Me encanta atrapar al asesino. Sí, señor. Si se puede notar la maldad en un asesino, será en sus ojos. En los ojos de Dorothy veo esperanza. Encuentros robó a Dorothy Allison que brindara su importante ayuda para un caso policiaco en Menomony Falls, Wisconsin. El misterioso caso de Sandra Bertolas ha sido clasificado como persona desaparecida. Pero la familia y algunos investigadores piensan que se trata de un homicidio. Dorothy Allison cree que Sandra Bertolas está enterrada en este campo al norte de Wisconsin. Está convencida de que Sandra se involucró en algo sucio y se ha propuesto tratar de aliviar el dolor de la familia Bertolas llevando al asesino ante la justicia. Cuando sentí el cuerpo bajo tierra, mi cólera creció tremendamente, ya que esa niña ni siquiera tenía su propia tumba. El 24 de abril de 1988, Sandra Bertolas salió de su casa por última vez. Según la policía, fue a ver a su novio quien le había mentido sobre su verdadera identidad. Me siento culpable porque yo fui la que le dijo a Sandy que su novio le estaba dando un nombre falso y una falsa dirección. Y esa noche fue la última noche en que vi a Sandy. Sandra Bertolas era una niña dulce y de amable carácter. Creció en Menomany Falls, Wisconsin, un suburbio de Milwaukee. En este video casero dedicado a su memoria, se ve a Sandra, la menor de ocho hijos, rodeada por el amor y protección de su familia. Un círculo de amor que fue destruido por esta pesadilla. Odio ver lo que está pasándole a mi familia. Todos son víctimas. Es muy difícil el poner una buena cara y decir que todo está bien, ¿no? Es así. Piensen que son cinco años, casi dos mil días seguidos con sus noches. ¿Dónde está mi hija? La madre de Sandra ha llevado un diario en los últimos cinco años, un doloroso registro del dolor de la familia. Pero ahora hay una esperanza representada por la psíquica Dorothy Allison. Lo que debemos hacer es ser más astutos que este hombre. Antes de que este caso esté cerrado, yo lo voy a atrapar. Sin un cadáver y después de agotar todas las pistas, la policía está en un atolladero. La familia está trabajando con el detective privado Jerry Broderick para continuar la búsqueda de Sandra. Broderick aún consulta con la policía y sigue sus propias pistas. Él cree que Sandra fue asesinada por su antiguo novio. Estoy furioso por lo que le hizo. Como todo el mundo, no podrá esconderse en ningún lado. Así esté en Bangladesh o donde sea, no se saldrá con la suya. El detective de policía de Menomony Falls, Charles Ducrow, está a cargo del caso. Fue él el primero en hacer el contacto inicial con Dorothy Allison y el primero en registrar sus impulsos psíquicos sobre la desaparición de Sandra. Jerry Broderick y yo tuvimos algunas conversaciones con Dorothy Allison antes de que viniera aquí. Una chica perdida. ¿Creen que fue una mala jugada? Ella nos dio indicios por teléfono. Siento que es un lugar con un nombre real, ya sea el de príncipe, princesa o Princeton. Veo un zoológico. Dicen que no tienen zoológico. No puede ser visto desde el camino. Veo leones en él, un campo de golf, un edificio redondo. Esas son algunas de las cosas que encontraremos cerca del cuerpo. El detective Ducrow y el investigador Broderick se asombraron por la exactitud de Dorothy. Encontraron la calle con el nombre real. Encontraron el edificio redondo. También mencionó un campo de golf, una guardería con el nombre Robbins y luego también encontraron los leones. Nos han dicho algunas cosas muy intrigantes. Una mujer que jamás ha estado en Wisconsin era imposible que inventara o imaginara. Ha estado ajustándolo como un rompecabezas, colocando piezas sobre piezas. La policía creyó que Dorothy estaba acertando. Nosotros la llevamos hasta esa remota área de Wisconsin y cuando llegó, inmediatamente sintió un fuerte impulso psíquico. Puede que sea necesario recorrer una gran distancia, tal vez varias hectáreas, pero en un momento todo se sintoniza. Es inmediata la sensación. Todo se aclara de pronto. A pesar de que el cuerpo de Sandra no ha sido encontrado, Dorothy indicó a los detectives el lugar donde buscar. Ella está convencida de que Sandra está aquí y cuando la policía la encuentre, seguramente hallará al asesino. La policía y Jerry Broderick concuerdan con ella. Esperan que la investigación del sitio finalmente resuelva el caso de Sandra Bertoltes. Está con nosotros Jerry Broderick, el investigador privado involucrado en el caso de Sandra Bertoltes. Está aquí para informarnos en qué fase se encuentra el caso después de la investigación de Dorothy Allison. Jerry, me alegra que estés aquí. El gusto es mío. ¿Nos puedes decir qué pasó en Wisconsin después de que nuestras cámaras salieron de ahí? La información suministrada por Dorothy Allison, el hecho de que nos hemos enfocado en un sitio, la excavación de este y lo que técnicamente significa el utilizarlo, se tiene bajo cuidadosa consideración. ¿Te sorprendió que hubiera una apertura y se utilizara un psicodetective en este caso? Pues por parte de la policía, sí, y desde luego hay varias razones prácticas para eso. Si alguien lleva un psíquico a la corte como fuente de su evidencia, el público se iba a burlar. Ya habías tenido una experiencia previa con psicodetectives y cuál es la opinión que tienes acerca de ellos. Son personas sinceras y desean mucho el ayudar a familias como esta a aliviar su dolor. Jerry, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y volveremos con más encuentros en un momento. En... Una madre perdida en un terreno árido al sur de California. Un asesinato sin resolver parece obstaculizado. Encuentro solicitó a la psicodetective Nancy Settley su ayuda. Ella ha trabajado exitosamente con el FBI y accedió a trabajar en este extraño caso desde su hogar en Pensilvania. Si les fuera posible ver lo que yo veo, lo que podrían estar viendo es una película. Es tridimensional, es en colores y algunas veces mis imágenes son aéreas. Encuentro suministró a la psíquica Nancy Settley una fotografía y una muestra de escritura de la víctima. He aquí su primera e increíble lectura. De pronto pude ver una muy alta colina con arbustos y parecía muy tranquila y noté que había una playa muy cerca. Hay una gran cosa redonda que parece unos cimientos. Sentí que estaban en una extensa autopista y luego dieron vuelta en un pequeño camino vecinal. Tengo la sensación de que estoy subiendo por ese camino y que hay una casa abandonada ahí pero no puedo verla, solo puedo sentirla pero no sé dónde ubicarla. Aunque Nancy jamás ha estado en el sur de California, desde su hogar a 360 kilómetros le fue posible dar al departamento de policía del condado de Los Ángeles las pistas que los conducirán a esta área. Ella cree que es ahí donde el misterio de la madre perdida llegará a resolverse. Siento que a esta mujer la mataron y siento que el culpable fue alguien que la conocía muy bien. El 22 de abril de 1991 Anne Reis, madre de tres hijos, los dejó en su casa con su esposo y luego fue hasta un restaurante de comida rápida a comprar la cena para la familia. Nunca se le volvió a ver. Que ella murió y cómo fue que murió no lo sé. Cuando una persona muere jamás se olvida se apena uno por ella y se le extraña mucho. Es natural. Cuando nos enteramos de la desaparición de Anne Reis nos entrevistamos con Nancy Sedley y le preguntamos si ella podía suministrar las piezas faltantes de este acertijo que tenía en jaque a la policía. El jefe investigador de homicidios Louis Danoff dice que el caso aún está estancado. Sinceramente creo que estos psíquicos lo que hacen es ponerte en una posición de revaluar algo de la información que ya se tiene. El equipo investigador de encuentros encontró un área de montañas aisladas que parecen encajar en la descripción suministrada por Nancy Sedley desde su hogar en Pensilvania. Después de ver nuestra videocinta y de hablar con Nancy Sedley Louis Danoff sintió que las visiones de Nancy justificaron más investigaciones. Nancy fue llevada hasta California. El esposo de la persona perdida había sido asistente del comisario y su último trabajo en el departamento había sido en el área de la estación de Malibú y el área que la psíquica estaba describiendo podía ser esa. La visión psíquica de Nancy condujo al departamento de policía a este remoto cañón. Pero como es una propiedad privada hace falta una orden de cateo. Lo que voy a hacer ahora es visitar ese sitio con la psíquica y voy a intentar identificar quién es el dueño de la propiedad. Afortunadamente será posible rastrear ese lugar con perros por el cañón que ya nos fue señalado. Con esta nueva información el departamento de policía planea conseguir las órdenes necesarias que les permitan cavar en propiedad privada. Tan pronto como empiecen Encuentros estará ahí para enseñarles lo que las autoridades descubran. Si tienen una experiencia paranormal llamen al 1-907-40-SITE cada llamada 75 centavos el minuto llamada normal dos minutos y deben ser mayores de 18 años. Espero que me acompañen en próximas investigaciones de lo inexplicable. Para Encuentros soy Tim White. Amigos te dicen en qué radio se... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!